Yeah, wow, esto es calle, prese la boca, ah Se le dio su lupa, Mario mato a Koopa Fatality en la nuca, no me Koopa chupa Se le dio su lupa, Mario mato a Koopa Fatality en la nuca, no me Koopa chupa Antes en la caleta, habían raperos que metían mano por la coca y la mari Se han vuelto gusanos, no suenan bacanos, son marranos, mamagranos Traicioneros que pelean en grupo como los haitianos Dejen la falacia, la maldita arrogancia, deben de ser más positivos, dejen la ignorancia Yo soy calvo, medio narizón, pero tengo elegancia, en perfumao 24-7 pero con fragancia El tiempo pasa, pasa y no se arruga como pasa, consume de esta guasa que el miedo no te amenaza Omar se pregunta que qué es lo que me pasa, y yo le contesto en cuarentena en mi casa, me lasa La fucking shit va bregando con la casita, y pilema mi chula loco pues dame brechita Porque saben que uno no ronca pa' de grano una pista, es que uno está más gustoso que la misma sopita Raperos de valiente, tan cortos de la mente, no tienen la cotorra que tiene este delincuente Tienen que detenerse, escúchame frecuentemente, porque el que no me escucha se le da un tiro en la frente Se le dio su lupa, Mario mato a Koopa, Fatality en la nuca, no me Koopa chupa Se le dio su lupa, Mario mato a Koopa, Fatality en la nuca, no me Koopa chupa Permiso, tengo que asumir un compromiso, se ven rastreros bonitos de flow pero tienen calizo La banda me la tienen que dar cuando me cotizo, al que fuerza mucho el miso se le da su piso Tienen que retroceder, si van a joder, Dios me fortalece, no se vayan a ofender Aprende, se enciende, la musa que me atiende no se vende, desciende Muchos me han ofrecido, pero no dependen Cuando maquino, voy a lo seguro porque no adivino Un chino no me va a engañar porque lo asesino Picoteo como un pepino y el vinagre será vino Trabajo día a día, así yo vivo mi destino Yo espero, que tu apoyo no sea momentáneo Ya que me repusiste, dándome semillas del mitáneo No te voy a negar, en un momento me sentía vacío Y me brindaste el mejor apoyo cuando estaba ido Diego dale payola, que la promo no se pegan sola En esta vuelta, man el timón y encima la tola Un contenido picante, guasacaca de popola El que no ocupó en esta liga, que coja su cola Se le dio su lupa, Mario mato a Koopa Fatality en la nuca, no me Koopa chupa Se le dio su lupa, Mario mato a Koopa Fatality en la nuca, no me Koopa chupa Ideal Lebron, tomar récord produciendo Los reales sonidos, guandulero city Vaya cogiendo clase, para no volverle a darle otra lesión más Esto es calle, cállese la boca, freestyle Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil